Bueno, yo les contaba que este proyecto tiene algunas disidencias porque ustedes saben, se está debatiendo en toda la Argentina de parte de algunos organismos oficiales y de algunas ONG que trabajan con respecto al tema de los accidentes de tránsito para que haya una ley de alcohol cero directamente. Yo lo escuchaba al Ministro Randazzo hace algún tiempo atrás que viene también él tratando de instaurar en el Congreso de la Nación una ley de estas características. Les presentamos a Víctor González, él participa de una ONG, trabaja con una ONG, todas integran Estrellas Amarillas que es muy reconocida aquí en la Ciudad de la Plata. Gracias por venir, Víctor. No, gracias a ustedes por invitarme. Víctor, bueno, le fuiste a plantear a la concejal tu disidencia con este proyecto. Sí, en realidad fui a preguntarle si nosotros todo lo que se haga para evitar un accidente no podemos estar en desacuerdo. Todo suma. Todo suma. Pero hay esfuerzos que son al divino botón. En base a una ley que es absurda, porque no tiene resultados reales, concretos, que en base a esa ley se haya evitado, no se llevó ni siquiera una estadística aplicando esa ley, cuál es el resultado. Cuando en realidad nosotros seguimos el resultado de la alcoholemia cero en Córdoba y bajó el 13% de los accidentes fatales en los cuales intervino el alcohol y la droga. Pero ahí, a ver, sin querer ponerme en abogado de la concejal, entiendo lo que se puede explicar es que Córdoba no adhirió a la ley nacional y sí la provincia de Buenos Aires. A ver, si la provincia de Buenos Aires adhirió, es un error que haya adherido. Entiendo. ¿Para qué seguimos alimentando ese error? ¿Para qué seguimos amparando? En una ley provincial como reglamentando algo que es totalmente absurdo. Es una explicación, la tablita que explican, que no lo entiende nadie y el que lo entiende tiene la facilidad de decir, pero bueno, yo tomé, qué sé yo, no sé lo que me preparó un trago. ¿Sabés lo que pensaba yo? ¿Cuál es el tamaño del vaso? No, pero un vaso... Un vaso, si vas a un boliche, en el patio de cerveza, un vaso de cerveza es creo que tres cuartos litros. A ver, vamos al hecho real y concreto, Martín. Nosotros estuvimos cuatro o cinco días en la estación terminal con un stand donde le pedimos la firma para alcoholemia cero. La gente hacía cola para firmar. Juntamos casi alrededor de mil firmas que el objetivo es juntar un millón en todo el país, elevarla al presidente del Senado y que salga a la ley nacional. Pero te das cuenta que lo que quiere la gente no es esta cosa abstrata, quiere una cosa concreta porque nos está llevando los hijos, nos está llevando los seres queridos, accidentes de tránsito, donde está vinculado, donde tiene la incidencia, el alcohol, la droga, es tremendo, cada vez peor, Martín. Ahora, Víctor, ¿sabés lo que pensaba también? Digo, qué falta de controles que hay también. Porque, a ver, en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Bahía Blanca, Mar del Plata, en cualquiera de los puntos, en cualquier ciudad grande, chico, mediana, donde en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires nos estén viendo, todos van a compartir que es muy fácil un sábado a las 3 de la mañana, por ejemplo, domingo a las 3 de la mañana, parar los controles en la zona de boliches, en la zona de restaurant. Y la verdad es que somos una sociedad hija del rigor. Cuando más nos multan, más aprendemos. No, pero vos fíjate que también hay cosas que se tienen que corregir. Yo, charlando con la concejal, ella dice, yo presenté un proyecto donde se protegía al que manejaba. Y me parece excelente. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué ese proyecto no lo llevaron adelante? ¿Por qué? Que alguien me responda. Porque es fantástico. El que recibe a la gente en los boliches, dice, bueno, muchachos, ¿quién es el que maneja, chicos? Yo. Perfecto, vení. Una pulsera luminosa. ¿Sabe que lo tiene que cuidar entre todos? El que sirve en la barra y los amigos, porque dependen de ellos también que él no beba. Me parece bárbaro, me dijo que no se lo aprobaron. Y aprobaron esto, que es un jeroglífico que no lo entiende nadie. En base a una ley absurda en 100%. Perdiste a tu hijo en un accidente de tránsito. A mi hijo lo asesinó una persona que conducía, una camioneta había tomado medio vaso de vino. Entonces, mirá, en este tema, en este tema, también fue uno de los temitas que hablamos con la concejal. Nadie puede hablarle a la gente, nadie le puede hablar a la gente, más que los que fuimos atravesados por este dolor, que es único para el ser humano, para los bien nacidos. Entonces, yo digo, si todo este esfuerzo que están haciendo, apuntan en forma en conjunto todos los municipios, y elevan a través de un entendimiento a la Cámara de Diputados, vamos a sacar alcoholemia cero en la Provincia de Buenos Aires. Y esperamos que la ley nacional algún día aparezca. ¿Por qué crees que si estamos todos de acuerdo, esto nunca termina de salir? Yo lo mencionaba, digo, hasta el propio Ministro del Interior y Transporte, digo, viene impulsando esto. Martín, es seguro que a alguien le estamos pisando los callos, con perdón de la expresión, tan burda, pero para que se entienda. Hay intereses sumamente importantes, lo cual están impidiendo por todos los medios que la alcoholemia cero se ponga en vigencia. Esto lo está viendo cualquier persona, pero también cualquier persona está viendo cómo diariamente nos están asesinando los chicos. Vos sabés que mientras charlamos, hace muy poquitos días contábamos una noticia de Mar del Plata, una persona arriba de un micro de larga distancia, parece que era un chofer de la empresa, atropelló a un ciclista, lo mató, tenía vino, tenía la bebida adentro de la cabina, la licencia trucha, un desastre. Yo digo, y perdón que insista, pero ¿cuándo van a llegar los controles en todo caso? Los controles de la empresa en ese caso particular, y los controles del Estado, los municipios, tantas patrullas de control urbano que uno no sabe bien para qué se utilizan. No, pero Martín, a ver, hay buena voluntad. Yo he hablado con esta chica Cepeda de tránsito, ella tiene muy buena voluntad, pero va a un puesto fijo, frente a Plaza Moreno. En La Plata nos cruzamos todos, che, ojo que en Plaza Moreno están haciendo alcoholemia, van a dar vuelta por otro lado. Vamos por otro lado, claro. Mirá que en Diagonal 74 están parando. Yo digo, cuesta tanto cambiar el sistema y darle a ese tipo de control la sorpresa de ponerse haciendo control en determinado lugar sin publicarlo. Claro, sin dar aviso. Sin dar aviso. Acá, allá, en la salida de los boliches, poner en vigencia la pulsera para que los mismos chicos protejan al que va a conducir. Yo creo que esas pequeñas cosas que no le aprueban, que no se aprueban en el consejo, son las que me llaman la atención. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué no se hace? Gracias por venir, Víctor. No, gracias a ustedes que están en el tema permanentemente. En nombre de todos los que conocemos este dolor, les agradecemos infinitamente que esto lo divulguen y estamos disponibles para cuando ustedes quieran. Todo es constructivo, ojalá que sea para bien. Gracias, Víctor González. Perdió a su hijo en la situación que ustedes también lo escuchaban y viene trabajando y se viene haciendo una tarea que es muy ardua de parte de muchos Víctor que hay en la provincia de Buenos Aires. Ojalá que se llegue a tratar de erradicar este flagelo que la verdad lo podemos hacer entre todos nosotros. La sociedad puede dejar de que siga muriendo gente en accidentes de tránsito.